Tras un enfrentamiento con elementos de la Fuerza Única Regional, fue abatido el jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación de Lagos de Moreno. Los hechos se registraron cerca de las 1.30 de la mañana de este miércoles en el tramo carretero de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, en una comunidad llamada El Chipinque, donde individuos armados que viajaban en un convoy con varias camionetas de reciente modelo, abrieron fuego en contra de policías municipales de Encarnación de Díaz, personal de la Fuerza Única Regional y policías municipales de Lagos de Moreno, acudieron al sitio y repelieron la agresión, dejando dos gatilleros fallecidos. Entre ellos, se presume que se encuentra el jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, que se encuentra arraigada en aquella zona. En la refriega, dos oficiales resultaron heridos por lesiones de esquirlas de granada que detonaron los civiles armados. Escuchemos a Eduardo Almaguer, fiscal general del Estado. Este evento se da a partir de un avistamiento que da personal militar de un convoy que se trasladaba de Encarnación de Díaz hacia Lagos de Moreno, o hacia una comunidad del Tecuán, en Lagos de Moreno. Da informe de este convoy, de estos sujetos. Sale la Fuerza Única Regional a inspeccionar el área y en esa revisión que da, en esta brecha, se encuentra a estos sujetos, a los cuales, al ver al personal de la Fiscalía General, los empieza a agredir. En el sitio se aseguró dos armas de fuego, dos rifles AK-47, un rifle AR-15, dos lanzagranadas, chalecos tácticos, además de gorras y chamarras con logotipos del cártel Jalisco Nueva Generación. Señal informativa, Henry Saldaña.